Gracias al esfuerzo de la Administración Municipal a través de Fonvisocial con el apoyo de la Superintendencia de Notariado y Registro, fueron entregados en los corregimientos de Mariangola, Valencia de Jesús, Aguas Blancas y Villa Germania, 226 títulos de propiedad a este mismo número de familias quienes habitaban predios que estaban a nombre del municipio. Durante la ceremonia de entrega del alcalde, Melo Castro González, indicó que este era un paso importante para los corregimientos porque permite mejorar su calidad de vida y asegurar el patrimonio de las familias. Deberían ceder a mejoramientos de sus lugares en los que además estos hogares han estado necesitando tantos recursos. Los maestros reciban la más cordial bienvenida a este evento convocado para el bienestar de las comunidades. Registro un saludo muy especial a todos ustedes, a mi equipo de trabajo de Fonvisocial. El señor Jorge Botello, quien también es uno de los dos eventos de esta iniciativa del alcalde Melo Castro. Una persona que se ha interesado. Van recibiendo, se van bajando por el otro lado. Arriba. Eso, muy bien. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.